Por orden judicial y mediante labores de allanamiento, las autoridades del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la captura de cuatro personas en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, quienes según información hacían parte de una banda delincuencial denominada Los Cobradores, dedicada al delito de la extorsión. Dentro de los capturados estaría Alias Martín, quien sería el jefe de la banda, así como Yair, Camilo y Muelas. Se logra la captura de cuatro personas integrantes de una matriz operacional de la reducción del delito denominada Los Cobradores. Estas cuatro personas se dedicaban a la exigencia de dinero que oscilaba entre los 150 mil y 250 mil pesos a comerciantes informales y finqueros con el fin de no atentar contra su vida y permitir su actividad económica. Según las autoridades, Los Cobradores venían realizando una serie de extorsiones en la Comuna 1 de la ciudad, en diferentes gremios tales como comerciantes, trabajos informales y finqueros, entre otros, donde estas personas eran abordadas de forma directa por estos delincuentes, quienes les exigían la suma de 150 mil pesos hasta 250 mil para no atentar contra su vida. Un importante resultado son 15 las personas capturadas en lo corrido del año en el Magdalena Medio por el delito de extorsión. Estas cuatro personas, después de las diferentes audiencias, fueron cobijadas con medida de aseguramiento intramural. Estas personas delinquían en la Comuna 1 del Puerto Petrolero, capturadas en flagrancia en el momento en que recibían un dinero producto de la extorsión. Muy importante, y hacemos un llamado nuevamente a la comunidad a través de información oportuna, como en este caso, a través de la línea 165, yo no pago, yo denuncio. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión, donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. En lo que va corrido del año, se han capturado 15 personas por este delito.